¿Quieres comprar un limited pero no tienes muchos robux? Pues no te preocupes, porque en este video, te diré el limited mas barato de roblox, pero antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para no perderte ningún video, ahora si, sin mas preámbulo, comencemos, bueno, como les dije anteriormente, los límites mas baratos, son los huevos de leghunt, costando menos de 500 robux, pero entre ellos hay un límite muy barato, el cual, es este nuevo tinny tank, que cuesta solamente 55 robux, es un límite muy bueno por si no lo conseguiste, y muy barato, te lo dejaré en descripción y comentario fijado, por si lo quieres comprar, pronto haré un video de todos los precios de los huevos de leghunt, pero para eso hay que llegar a los 21 mil suscriptores, así que suscríbanse, bueno, yo no tengo nada más que decir, así espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!